Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura. Hoy tenemos en el canal la baraja temática Abismos Ocultos de Pokémon TCG Eclipse Cósmico y abriremos también cuatro sobres de Pokémon Sol y Luna. ¡Vamos allá! Lo primero de todo podemos ver qué contiene esta baraja, que aparte de una baraja de 60 cartas, tiene una lista de cartas, una moneda, un tapete para dos jugadores y reglas del juego, una carta con código para jugar con esta baraja en línea, una caja para cartas, una guía rápida con consejos para usar estrategias y por último contadores de daño. ¡Vamos allá! Por si no lo habéis visto, abrimos la otra caja que sería la pareja de esta, es decir la de Groudon, hace un par de días, la tenéis en el canal. Esa apertura estuvo bastante, bastante bien, así que os recomiendo echarle un ojo. Ya lo tenemos fuera de la caja y lo primero que podemos ver sería la carta promo de Kyogre con 130 de vida, es tipo agua, tiene crecida acuática y remolino de olas, que hace 130 y descarta una energía de este Pokémon. Muy guay la ilustración, la dejamos por aquí. Y el código que, bueno, será para el sorteo de esta semana, si me he olvidado decirlo, pero en la descripción de este vídeo tendréis los ganadores del sorteo de la Elite Trainer Box y también del código de la caja de Sobel. Tendría que haberlo publicado el viernes, pero básicamente subí un vídeo de Yu-Gi-Oh! y no me apetecía publicar ganadores de un sorteo de Pokémon en un vídeo de Yu-Gi-Oh! Así que eso, los tendréis en el vídeo de hoy aquí abajo. También, si queréis este código, solo tenéis que estar suscritos y dejar un comentario en este vídeo diciendo algo como quiero el código, dame el código o cualquier cosa parecida. El ganador aparecerá anunciado en la descripción del vídeo del próximo viernes. Aquí tenemos la moneda. Está muy muy guay. Este efecto mosaico. La dejamos por aquí. También tengo que deciros que ya me veo venir que todos los comentarios van a ser diciendo que ya han salido las cartas de espada y escudo. Y es cierto, pero no han llegado aún a la librería que está en mi calle. Así que, bueno, eso básicamente tendré que esperar un par de días o si no, encargarlas online. Pero básicamente antes del próximo domingo, segurísimo que ya en el canal tenemos alguna apertura de espada y escudo. Otra de las cosas que nos viene aquí sería una lista con todas las cartas de Eclipse Cósmico. Está bastante guay. Y listo. Nos pone aquí qué novedades hay en la expansión Sol y Luna Eclipse Cósmico. Si alguien lo quiere leer, lo puede pausar ahora. Porque continuamos. Vale, a ver si lo consigo. Listo. Lo siguiente, ya nos queda poco para ir con las cartas. Sería este otro papel. Baraja temática Cumbres Sublimes. Esta es la que abrimos hace muy poco. Y esta es la que nos toca hoy. Que por lo que parece tendrá a Fion, un Empoleon por aquí, Ambipom. Estará bastante guay. Doblamos esto. Y ya por último, bueno, penúltimo, tenemos contadores de daño, de quemado y de veneno. También del ataque GX. Y aquí tenemos... Bolo. Tenemos un tapete para dos jugadores. Lo cual está muy muy guay, pero ya sabréis lo que es básicamente. Aquí van las cartas de premio. Y justo encima también el resto de cartas de premio. Aquí abajo la banca. Los pokémons que están en banca, básicamente. Y aquí el pokémon activo. A este lado la pila de descartes. Y la baraja por aquí encima. Está guay porque además te explica bastantes cosas básicas. Que para empezar a jugar van muy bien. Como las partes de un turno. Y condiciones especiales. Como las de confundido, dormido, envenenado, paralizado y quemado. Ahora sí que sí, pasamos a la baraja de 60 cartas. Quitamos las energías, obviamente. Y empezamos con... Y empezamos con... Aipom. Vito y Letty. Un club de fans de pokémon. Cintia. Una lilia. Psyduck. Gran ilustración. Un bosque verde. Un Piplup. No me gusta nada esta ilustración. Creo que es por la postura en la que está. Que es muy muy extraña. Y bueno. No me pega nada con un Piplup. Cambio. Aipom. Un Golduck. Gran ilustración. Está así. Con 110 de vida tiene arañazo y bucle de energía. Un Empoleon. Gran pokémon. Mejor persona. Con recordar y catarata. Una comunicación pokémon. Psyduck. Primplup. La ilustración muy guay también. Sería de... Hosuna. O Hasuna. Algo por el estilo. Goteo de agua y zambullida directa. Piyukumuku. Energía. Una patinadora. Fion. Un Ambipum. Vito y Letty. Otro Golduck. Otra patinadora. Un Tilo. Piplup. Energía. Robo. Esta carta proporciona una energía normal. Cuando unas... Esta carta a un... De tu mano a un pokémon. Roba una carta. Está bastante guay. Piyukumuku. Otra vez. Una Lilia. Psyduck. Cynthia. Empoleon. Con... Recordar, hace... Elige un ataque de una de las evoluciones anteriores de este pokémon. Y úsalo para este ataque. Muy, muy guay, la verdad. Primplup. Ipom. Otra energía robo. Kyogre. Club de fans de pokémon. Un cambio. Bueno, es una de las cartas más básicas. Cambia tu pokémon activo por uno de tus pokémon en banca. Piplup. Tilo. Comunicación pokémon. Enseña un pokémon de tu mano y ponlo en tu baraja. Si lo haces, busca en tu baraja un pokémon, enséñalo y ponlo en tu mano. Después baraja las cartas de tu baraja. Un Ambipom. Y la última será un Primplup. Con goteo de agua y zambullida directa. No está nada mal esta baraja. Aunque se me hace bastante raro hacer un boxing de una baraja. Ya que sabes ya las cartas que te van a salir y salen repetidas. No sé. La verdad es que prefiero abrir sobres. Podéis dejarme en comentarios si a vosotros sí que os gustan los unboxings de barajas. Y en ese caso no tengo ningún problema porque además es un producto bastante barato. Y que está muy bien para la gente que empieza. Así que no me molesta traerlo. Lo vamos a dejar por aquí esto. Y vamos con los cuatro sobres. Pero estoy viendo... No sé si solo es en mi pantalla. Ya estamos de vuelta y creo que no he podido solucionarlo. Pero bueno, esperemos que no afecte mucho al vídeo. Yo en mi cámara sí que lo estoy viendo bastante extraño y muy clareado. Pero bueno, vamos allá. Vamos ya con los sobres de Pokémon Sol y Luna. Que para el que no lo conozca, esta sería la expansión... O el set base, mejor dicho, de Sol y Luna. Es decir, el primero que salió. Y había una carta muy interesante en este set, pero que no he conseguido... No he podido conseguir aún. Sería la Ultra Ball Dorada. Si queréis ver más aperturas de Pokémon Sol y Luna, he abierto muchísimas cajas de estas. Podéis buscarlo en el canal y lo veréis fácilmente. La serie se llamaba Buscando la Ultra Ball Shiny. Por si queréis echarle un ojo. Creo yo que abriremos cuatro. Y dejaré estos doce sobres para hacer otro vídeo. Creo que será el sexto de Buscando la Ultra Ball Shiny. Así que se quedan por aquí. Y vamos allá. Primer sobre de hoy. He perdido las tijeras, la verdad, con el tema de la cámara. Empezamos. Empezamos. Un código. Pasamos cuatro hacia delante. Antes de Sol y Luna solían ser tres solo, pero bueno. Aquí empezaron a meter esta gran energía al principio. Bueno, al principio no. Pero ya me entendéis. Que siempre hay una energía en el sobre. Y cambia el truquillo. Wishiwashi. Un caramelo raro. Arakwanit. Un Stuffle. Litten. Un Torquoal. Yungus. Un Rowlet. Spearow. Y la última del sobre será un... Incineroar. Con 160 de vida. Tiene Colmillo Igneo. Y Laritat Oscuro. Que hace 100 por. Lanzado dos monedas. Y se ataca de 100 puntos de daño por cada cara. Muy guay. Vamos con el sobre de Primarina. Creo que se llamaba esta. Nunca he sido muy fan de este Pokémon. Bueno, como todo el mundo supongo. Pocos fans tiene. Pasamos 3 hacia delante y una afuera. Y empezamos con... Nidobol. Un Araquanit. Profesor Kukui. Caterpie. Un Makuhita. Chinchou. Un Togedemaru. Carvana. Un Dartrix. Y la última del sobre será un... Cloyster. Con 120 de vida. Tiene Headlock. Y presión de guardia. Que hace 80 durante el próximo turno de tu rival. Los ataques hacen 20 puntos de daño menos a este Pokémon. Se queda por aquí. Y vamos con los dos últimos sobres. Tres hacia delante. Y vamos con... Dartrix. Un Persian de Alola. Herdier. Un Chinchou. Varas. Un Poliwag. Eupider. Eevee. La carta River será Pinsir. Con 110 de vida. Tiene lanzar al techo y guillotina. Y la última será un... Tauros GX. Con 180 de vida. Este tipo normal. Tiene Furia, Cornada. Y Toro Loco, GX. Vamos allá. Un código. Tres hacia delante y una afuera. Y empezamos con... Herdier. Steenie. Un Poliwirl. Poplio... De las Juventudes. Un Thubat. Sheldr. Un Jungus. Paras. Rotomdex. Después de contar tus cartas de premio. Ponlas en tu baraja. Y barájalas todas. Después coge la misma cantidad de cartas de la parte superior de tu baraja. Y ponlas boca abajo como tus cartas de premio. No está mal. Y la última carta será un Butterfree. Con 130 de vida. Es tipo planta. Tiene Rayo Sai. Que hace 30 y lanza una moneda. Si sale cara. El Pokémon activo de tu rival pasa a estar paralizado. Y Ramolino que hace 80 y tu rival cambia su Pokémon activo por uno de sus Pokémon en banca. No está nada mal. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos mañana con Yu-Gi-Oh! Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!